Con DISH puedes consultar tus saldos siempre que lo necesites. Te damos diferentes opciones. Usa la que más te guste. 1. En tu televisor. Presiona el botón Menú en la opción Estado de cuenta. 2. Por Internet. Entra a dish.com.mx y regístrate en la sección Mi DISH. Ve a la sección Pagos y luego a Estado de cuenta. 3. Por teléfono al 55 56 10 10 10. 4. O descarga la aplicación DISH México y entra con tus datos. Aprovecha este y muchos beneficios más por ser suscriptor DISH.